Miércoles 29 de marzo del 2023, nos trasladamos hacia el municipio de Soledad, Departamento del Paraíso. Queríamos ser testigos in situ de este maravilloso proyecto, de este bello proyecto, de esta cancha de fútbol 11, con grama sintética, con medidas 96 por 63, si no son las medidas que exige FIFA, pero son medidas en las que se puede jugar muy bien al fútbol. Hoy los jóvenes de este municipio tienen un espacio acondicionado para practicar fútbol. Hay emoción, me comentaban las autoridades de este pueblo, hay emoción no solo en la gente del pueblo, hay emoción en la gente de los pueblos cercanos que vendrán a practicar deporte como ellos se lo merecen. En nombre de la Presidenta Constitucional de la República, Xiomara Castro, le envío un mensaje al pueblo hondureño. Esta es una de cerca de 96 canchas que en el año 2023 inauguraremos. Gracias. 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 Gracias.